Muy buenas tardes, gente autonómico, yo soy Gabo Salazar, y sean ustedes bienvenidos a Puerto Escondido, Oaxaca, una tierra llena de playa, llena de sol, lleno de arena, lleno de surf, lleno de gran gastronomía, y muy, muy lejos de Montana o Brasil. ¿Y qué tienen que ver esas dos cosas? Bueno, porque estar aquí, desde luego, es la totalmente nueva Chevrolet Montana, este vehículo que muchos de ustedes me habían pedido, tenían curiosidad de conocer, y por fin está llegando a México. Esta es la nueva Pick-Up Subcompacta de Chevrolet, un segmento en el cual había estado ausente por muchos, muchos años, y por fin regresa, pero con un auto que tal vez está un poquito más enfocado, creo yo, al tema de la recreación. A este, justamente, creo que estando aquí con una tabla de surf o algo así, podría ser su lugar ideal, así que acompáñenme a conocer la totalmente nueva Chevrolet Montana. A ver, primero hablemos acerca del diseño de la nueva Montana, de hecho aquí tenemos las dos versiones, la versión LT y la versión RS. Creo yo que esto parece casi casi una Blazer chiquita, lo cual no es nada malo, el diseño realmente me gusta muchísimo lo que lograron con esta parte frontal que oculta los faros LED, o bueno, en este caso las cejas, luz LED aquí, y justamente en la versión LT también en la parte de allá arriba, y la versión RS tiene faros full LED, mientras que la versión LT tiene luces halógenas. Algo que me gusta mucho es todos los elementos gráficos que hicieron de este, un auto que se vea sobre todo en la versión RS, muy, muy rudo. Por ejemplo, vean estos arcos de rueda marcados, así como también el logo, el nombre de Montana, justamente en la parte de aquí, y la parte trasera también creo que logra un diseño muy deportivo dentro de las 6 U10. Vean, por ejemplo, que llega dentro de las pick-ups, vean, por ejemplo, este spoiler justamente que está en la parte superior, y en la parte trasera, en el caso de la versión RS, también tenemos el logotipo de Chevrolet marcado con letras negras, lo mismo que el nombre Montana, en la versión LT es un poco más sencillo, pero igual creo que tiene el diseño bastante atractivo, creo que es uno de sus grandes, grandes aciertos de este auto, así que, no sé, ustedes díganme, pero personalmente me gustó muchísimo cómo se ve. El interior de Chevrolet Montana es lo que esperarías de un Chevrolet, y eso es algo que me gusta mucho, y por qué, van a decir ustedes, recordemos que hay Chevrolet que obviamente no son tan Chevrolet, porque son justo los Chevrolet de origen chino, que tal vez están fabricados por alguien más, y los ven de Chevrolet, no es el caso de Montana, Montana es un Chevrolet en absolutamente cada uno de sus recovecos y demás. Chequen, por ejemplo, esto, tenemos primero que nada, ya lo vieron, un volante con ajuste telescópico, lo cual se agradece, pero tenemos también aquí una pantalla de infoentretenimiento con el mismo sistema que encontramos en todos los demás Chevrolet. Este sistema tiene una pantalla de 8 pulgadas, lo cual no es nada sorprendente, ni nada creo que está adecuado, con el mismo sistema de entretenimiento que encontramos en todos los demás modelos de la marca norteamericana, con un botón físico de home, lo cual se agradece mucho, hiper llega el volumen, y obviamente con Android Auto y Apple CarPlay, con la ventaja de que funcionan de manera inalámbrico. Hablando de inalámbrico, en la versión RS, que es esta que estamos el día de hoy, tenemos aquí también un cargador inalámbrico para celular, junto con un logo gigante de Chevrolet, pero bueno, aquí hay un cargador inalámbrico para celular, esas son las botanas justamente para el camino, y en la parte de acá te das cuenta también la palanca de velocidad, es una palanca tradicional que controla una caja automática de 6 cambios. Aire acondicionado automático lo vas a encontrar únicamente en la versión RS, mientras que el LT preserva el aire acondicionado, pero manual. Volviendo aquí arriba, igual, tenemos un volante exclusivo de la versión RS, con estas costuras en color rojo, controles de audio al volante y de la computadora de viaje, computadora que por cierto la vas a ver allá. Esta es una computadora de viaje monocromática, aquí si digamos no tenemos nada especial, nada exagerado, ni nada, es simplemente una simple computadora monocromática. Aquí tal vez me hubiera gustado que tuviéramos el mismo sistema o las mismas pantallas, por ejemplo, que encontramos también en Trax, lo cual hubiera sido bastante bueno, pero no, tenemos simplemente unas agujas tradicionales y la pantalla monocromática, que creo que está de acuerdo en el segmento, pero como digo, otros modelos de Chevrolet nos habían ofrecido un poquito más, pero la verdad no está mal dentro de Montana. Lugares de almacenamiento, algunos normales, nada especial, portavasos, un descansa brazos con almacenamiento y demás. Además, aprecio que dentro de este segmento ya tenemos también USB tipo C y tipo A, guantera de un tamaño normal. Aquí si digamos nada, nada especial. Lo que sí debo mencionar son los asientos, que estuvimos conduciendo este auto ya por varios kilómetros y la verdad, en la parte de adelante de la nueva Montana es bastante cómodo. Incluso tengo la posibilidad de echar el asiento hasta atrás para que una persona de mi estatura quepa cómodamente, tanto en la altura de la cabeza como también en la longitud, y como digo, ajustando también el volante de la manera más cómoda que prefiera. Entonces, eso es algo que aprecio porque eso es algo que no podía decir del rival de este auto. Pero ese cuento solamente se los cuento en los asientos delanteros, porque en las plazas traseras ha sido decir que el espacio es muy justo. Sobre todo, como digo, este asiento está puesto en mi posición de manejo y no tengo prácticamente nada de espacio. Es una lástima porque fuera de eso tenemos aquí también unas entradas USB. Bueno, salías USB para cargar tus dispositivos y a lo ancho podría ser un lugar en el cual incluso hubieran tres personas. De hecho, tenemos las tres cabeceras y todo, pero el espacio es muy limitado para las piernas en los ocupantes traseros. No es algo raro este segmento, de hecho es bastante común, pero sí, nada más tener en cuenta eso, el espacio en la segunda fila de asientos no es lo ideal. Para cabeza estoy bien, pero para rodillas nada, nada bien. Sin embargo, el interior de Montana lo hemos visto en autos muy similares como Trax dentro de la familia Chevrolet. Sin embargo, si te compras Montana es por la caja desde luego. Así que hablemos acerca de ella. Lo primero, me gusta que es al menos una apertura suavizada, un poquito más civilizado este asunto. Segundo, me gusta también que este cubre objetos, este cubre caja, viene equipado de serie en ambas versiones, tanto en la LT como en la RS. Así que esto hace la caja un poco más versátil y tratar de usarla como una cajuelota. Y hablando de cajuelotas, ¿cuáles son las capacidades? Bueno, la capacidad de carga es cercana a 600 kilos, así que no está nada mal. De hecho, puede llegar a cargar más que algunas de los pick-ups full-size, lo cual es ridículo. Y en cuanto a la capacidad volumétrica, más de 800 litros de capacidad de carga. Así que sí, podríamos considerarlo como una cajuelototota. Y desde luego tienes la gran ventaja de que si tú quitas el cubre objetos, en este caso puedes llegar a tener cosas mucho más altas. Como digo, es la usabilidad de una SUV con la versatilidad de una pick-up que no tiene que estar resumiendo todo el tiempo, lo puedes usar como cajuela. Ahora, sin duda alguna, no es tal vez la opción más segura, porque pues esto al fin y al cabo es vinil, se puede romper y se puede abrir, pero pues te da una cierta seguridad de que las cosas también están cubiertas del intemperie, como el tormentón que nos tocó ayer. Y así como cambió la idea de una pick-up compacta de Chevrolet, también nos cambió el clima. Así que si en este caso ven demasiada lluvia, ruido o algo, pues así es la cosa aquí en el sur de Oaxaca. Pero hablando de la mecánica de Montana, ahí tenemos otra de las, tal vez, creo yo, me atrevo a decir la virtud más grande que tiene Montana, que es su mecánica. Porque así como Tracker, que es el auto en el que este vehículo está basado, tenemos prácticamente el mismo motor. Un motor, tres cilindros, 1.2 litros, turbo cargado, que genera 130 caballos de fuerza. Y aquí hay una gran diferencia con respecto a su rival directo que ya les mencioné, porque este auto tiene una caja automática de seis cambios, en diferencia de la CVT que utiliza el otro auto del cual mencionamos. Esto hace una enorme diferencia, y eso es lo que sí me gustó mucho, y es el manejo de Montana. Claro, lo entiendo, estamos aquí a la altitud, obviamente, a nivel del mar, pero yo creo que en Ciudad México no debería desempeñarse mucho, muy, muy diferente, porque a fin de acaso un motor turbo cargado, y la realidad es que Montana se mueve muy bien. Obviamente no es un coche deportivo, no estoy insinuando que lo sea ni nada, pero tiene muy buenas aceleraciones, buenas recuperaciones, en general se siente un auto que te da la confianza, justamente por lo llevar a una autopista a buenos ritmos. Y lo que me sorprende es justo eso, cuando lo llevas a buenos ritmos, estuvimos yendo justo aquí en las carreteras de Oaxaca, que no sorpresamente las que estén en mejor estado, y aún así, la cabina es bastante silenciosa, la disponibilización en general es buena, el motor no es tan ruidoso, el comportamiento de esto es muy, muy bueno. La estabilidad también del auto, o sea, se siente un coche aplomado, se siente un coche de muy buena calidad, a pesar de ser, como digo, una camionetita compacta, la verdad es que justo el confort de marcha, y en general el comportamiento dinámico de este auto, es probablemente lo que más me gustó de Montana. Sí, tenemos, como dije, buen espacio en las plazas delanteras, tenemos eso, buen equipo y todo, entonces está bastante, bastante bien. Si tuviera yo que pedirle algo, tal vez en un futuro llegará, serían más temas de seguridad activa, porque tenemos sensores de punto ciego, pero únicamente en la versión RS, y tal vez en un futuro estarán llegando también algunas de las asistencias, que por ejemplo, Tracker se incorpora ya a la venta en México, así que en un futuro tal vez llegará, pero hoy por hoy la verdad es que Montana me dejó bastante, bastante sorprendido en cuanto al manejo. Si bien Montana es el regreso de Chevrolet a este segmento, no es precisamente el mismo en el que solía estar Tornado, porque recordemos que Tornado era un auto que en su momento estaba basado justamente en el Corsa, pero en la versión Pico, mientras que en el caso de Montana es un desarrollo totalmente nuevo, que comparte plataforma con Tracker, desde luego se fabrica igualmente en Brasil, comparte también mecánica, pero es bastante más grande, de hecho las dimensiones exteriores de este auto no son para nada comparables con las de Tracker, se siente un auto bastante más grande y esto en el manejo beneficia bastante por la estabilidad, es un auto que se siente mucho más plantado, que se siente de muy buena potencia y mucha mejor calidad como tal de producto, a diferencia, no a diferencia de Tracker, pero sí se siente un coche más grande y más robusto que Tracker, que desde luego es misma plataforma, mismo motor, pero como digo, en este caso se siente más robusto el auto. Algo que me gustó es que entre las versiones RS y LT de Montana, realmente la diferencia radica más en la estética y un poquito de equipo, pero en general seguridad y mecánica se preservan igual. En cuanto justamente a la estética, se darán cuenta que la versión LT tiene justamente estas barras de techo cromadas que por lo menos están, en este caso por ejemplo el estribo, es un accesorio separado, igual que también la jaula o como se le llame la portería o lo que sea que ve en la parte trasera, mientras que en la versión RS que tenemos acá, las luces sí son un poquito entintadas y como les dije full LED, así como también las barras de techo en este caso son en color negro, justamente para que hagan contraste con el Oxxo que está en la parte de atrás y también están justamente extendidas hasta acá para hacer una especie de spoiler junto con la jaula, mientras que en la versión LT son opcionales, en el caso justamente de Montana RS, viene un poquito más completo la parte estética para hacerla ver más ruda y deportiva al mismo tiempo. Sobre el tema de la competencia, Montana es algo bastante extraño porque realmente en su segmento solo existe un rival y se llama Renault Oroch, el otro rival que tal vez están pensando es justamente la Ram 700 que es desde luego la derivación de la Fiat Strada que se vende también en Sudamérica, la diferencia con la Ram es que la Ram es más compacta, es más pequeña y también en presupuesto, o sea en el costo del vehículo es más bajo, mientras que Montana, su verdadero rival, viene a ser justamente Oroch, aunque aquí sí Montana me gusta en cuestión de diferencias, obviamente es el tema de uno, la seguridad, que en Montana viene bastante más completo con seis bolsas de aire y el otro es la mecánica porque yo sé, en el caso de Oroch tenemos un motor cuatro cilindros, 1.3 litros que genera 150 cabellos de fuerza si no me equivoco, también tenemos una caja continuamente variable la cual no es mala pero sí es un manejo distinto, es una mecánica distinta que el motor tres cilindros, 1.2 que tenemos aquí y la caja automática de seis cabellos. Ahora, una cosa que seguramente están preguntando viendo los precios de Montana que están abajo en la descripción del video es ¿qué onda con el posicionamiento de Montana? Es un poco extraño porque por el precio me puedo comprar una pick-up mediana de trabajo que pues es más grande, carga más y todo y son muy muy probadas. Sí, pero recordemos una cosa, Montana por más que es una pick-up no va precisamente enfocada a aquel que está buscando la pick-up de trabajo mediana porque sí, por el precio puedes incluso comprarte una S10 Maxx, te puedes comprar de hecho varias de las competencias japonesas y todo que son pick-ups medianas un poco más robustas y un poco más aguantadoras pero es que Montana no va para ese público, Montana va justamente para el público que tal vez quiere justamente un SUV está buscando una camioneta compacta para la ciudad o para el campo o lo que sea pero es una camioneta un SUV y que en eso encuentra el beneficio de tener la caja de tener la batea por separado entonces es una especie de híbrido que si bien cuesta más que a lo mejor algunas de las pick-ups medianas de entrada también te ofrece una habitabilidad una tecnología una interior y todo y un manejo mucho más cercano al de un SUV entonces por eso el posicionamiento un poco diferente como digo puede ser más caro que una SUV es más base pero también pues te está ofreciendo más bien la habitabilidad y la versatilidad de una pick-up en el cuerpo de una SUV por eso el posicionamiento y así amigos míos es como concluimos la aventura con Chevrolet Montana desde Puerto Escondido Oaxaca muchísimas gracias por ver este video hacen que el calor valga la pena por ustedes y a mí me encantaría saber exactamente qué piensan ustedes acerca de la nueva Montana por favor déjenlo abajo en los comentarios suscríbanse a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana mi nombre es Gabo Salazar desde Puerto Escondido Oaxaca y yo los veo en el próximo video ¡Gracias!